Amigos de Agentes 305, continuamos con la cobertura de la Dubai World Cup en su edición del año 2021. Aquí estamos con un buen amigo de la casa, el entrenador Miguel Ángel Silva, quien estará presentando a su consentido, al que conocen como el guapo Sleepy Ice Tod en la gran carrera en la Dubai World Cup. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto de estar aquí otra vez contigo y saludos a toda la audiencia de latinos. Todos los latinos queremos saber, cuéntanos cómo está el caballo, cómo se está preparando para la carrera, cómo se ha adaptado a la pista de Maydan. Él viajó muy bien, está entrenando de maravilla, la pista es muy parecida, yo me imagino a la de Gulfstream Park. Él está haciendo todo muy bien, no perdió peso, no nada. Sí, y mantiene sus buenas costumbres, se para, break grand stand, ¿cómo consideras eso? ¿Define a Sleepy Ice Tod como caballo en su comportamiento? Yo creo que es un caballo de clase, él no hace nada mal, todo es muy profesional en su trabajo, y le encantan las fotografías, le encantan los fotógrafos, le encanta la prensa, es una estrella. En cuanto al proceso de entrenamiento, entendemos que el caballo ya está listo para la carrera, en los días que faltan, más o menos, ¿cuál sería el planteamiento? Ya nada más es mantenerlo contento, es sacarlo para que no se vuelva loco adentro del establo, el trabajo ya está hecho, y ya nada más es llegar a la carrera. La monta de Sleepy Ice Tod para esta carrera va a ser con el panameño Alexis Moreno, quien lo llevó al quinto lugar en la Saudi Cup. ¿Qué te lleva a repetir la monta y cómo te sientes con relación a Alexis montando aquí en Dubái? Bueno, Alexis es un gran jockey, y es lo que habíamos estado tratando de tener, que alguien repitiera una monta en el caballo, que ya lo conociera, que lo viera, que le gustara, que te dijera más, porque había tenido 11 montas en 11 carreras diferentes, entonces es bastante complicado. Y estamos muy contentos y muy agradecidos de que Alexis va a hacer el viaje y va a venir a montar el caballo. Así es, de hecho Alexis ya está aquí en Dubái, y prontamente lo vamos a ver. ¿Cuándo piensas reunirte con Alexis para poder discutir en cuanto a la estrategia de la carrera? Yo creo que vamos a vernos quizá hoy en la noche o mañana, vamos a platicar, y a lo mejor puede venir él a ver el caballo mañana. En cuanto al puesto de pista, saliste sorteado con el puesto de pista número 10, ¿cómo te sientes al respecto? Muy contento, estamos muy, es una carrera muy abierta, creo que es una carrera que cualquier caballo la puede ganar, y entonces es bastante satisfactorio ver que tu caballo tiene la oportunidad de ganar la carrera. No eres solamente un participante, sino que vienes realmente por el premio. Así es. ¿Cuál consideras tú de la lista de inscritos que puede ser tu potencial enemigo en esta carrera, si alguno? Yo creo que, como te repito, es una carrera demasiado abierta y puede haber hasta una sorpresa. Esperemos que la sorpresa seamos nosotros. ¿Por qué no? Claro. Bueno, y en cuanto al público latino que nos sigue, los hípicos latinos, ¿qué mensaje le quieres hacer llegar a ese latino que es una parte tan fundamental del hipismo que queremos, que vivimos? El único mensaje es, sí se puede, sigue trabajando, sí se puede. Y con estas palabras nos despedimos de este contacto con Miguel Ángel Silva. Miguel, un placer como siempre verte, compartir contigo, y te deseo todo el éxito del mundo en la Dubai World Cup. Mucho gusto, muchas gracias, y arriba los latinos. Arriba los latinos, así es. Y con esto continuamos con más en la cobertura de la Dubai World Cup aquí en Agentes 305.